... ...les coloradas, decía también Daniel Centurión en un momento determinado. Luego respondió a través de Monumental y dijo que sus convicciones tienen que ver con que la gente de alguna manera esté cerca del Estado, aunque en realidad la connotación era absolutamente diferente según se pudo escuchar en el audio. Hablemos de lo que está sucediendo en Itapúa. En Itapúa preocupan los casos, los aumentos que se están dando en materia de coronavirus y por eso la gobernación de este departamento declara emergencia sanitaria por la expansión resolviendo que esta declaración de emergencia se extienda por 15 días, exigiendo al gobierno nacional mejorar el sistema de salud con un mayor número de camas de terapia intensiva, además de mayor número de personal sanitario, de medicamentos y vacunas necesarias para la inmunización de la población, instando también a la población a respetar las medidas sanitarias en general y en no escatimar esfuerzos en el cumplimiento del protocolo sanitario y a la comunidad educativa seguir desarrollando las actividades académicas, pero en forma virtual a fin de resguardar la integridad física de sus miembros. Respecto a esta determinación, conversamos con Juan Esmalco, quien es el gobernador del departamento de Itapúa. A mí particularmente me gustaría transmitir a la población itapuense de que nos estamos ocupando de la salud, que para nosotros es fundamental el cuidado de la salud. Y también estamos sacando una resolución en la cual declaramos la emergencia sanitaria departamental y también nos adherimos a que no se realicen las clases presenciales que se eviten hasta tanto por lo menos tengamos la seguridad de un menor contagio para preservar también la salud de nuestros chicos. ¡Gracias!